Que vos ha ganado a ti, que vos ha ganado a ti, que vos ha ganado a ti, que ley y amor consciente, no olvidarás, ausente, lastimado, que un tiempo fue de ti, tan regalado, tan regalado. Y pues alegría, 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 pues ale Amén. Es que la fe que tú me diste, es que tú me diste.